A pesar de la tristeza de la situación, la escuela sigue de pie y estamos trabajando. Las últimas novedades son que se abren las inscripciones para rendir asignaturas a aquellos que tengan materias pendientes. Los egresados 2018 y 2019 que adeuden materias, este es el momento para inscribirse y poder rendirlas. Con ustedes ya hemos hablado que está también abierto el plan Finestec. El plan Finestec abarca a aquellos estudiantes que le quedaron asignaturas anteriores al 2018. Entonces con esto se completaría hasta el 2020 el ciclo de exámenes. Con Finestec hasta 2018 y 2018 y 2019 van a ser exámenes online. Ellos se anotan y el examen se va a hacer en forma virtual. Yo he pasado unos números de teléfonos que ya se los voy a repetir, que es de la secretaria y de la ayudante de dirección o el mío. Y se anotan y en base a los inscriptos se hacen las mesas y se colocan las fechas. Las inscripciones son ahora a partir de ayer, de hoy y los exámenes van a ser en septiembre. Pero ya están estipulados que van a ser en forma virtual y bueno, es la posibilidad que tienen los chicos de poder egresar. Porque eso es lo que quiero que quede claro, porque después las consultas son por ahí un poquito equivocadas. Es solamente para finalizar los estudios. Son chicos que han hecho toda la carrera, todo el secundario y le quedó alguna materia pendiente. Esas son las que van a tener posibilidades de rendir ahora. Una muy buena posibilidad para aquellos que por alguna causa tuvieron que dejar y se abre esta posibilidad. Beatriz, pero aparte de todo esto, ¿cómo están trabajando ustedes? Bueno, sabemos de manera virtual, más allá de esta situación. Sí, nosotros seguimos trabajando de manera virtual, seguimos teniendo contacto con nuestros estudiantes, por ahí con los más complicados. Los esperamos muy poquito. Hemos flexibilizado la forma de entrega. En vez de entregar todas las materias, hemos hecho un cronograma institucional. Y vamos entregando de a tres materias por semana para darle la posibilidad a aquellos que están un poquito más complicados, que no se atracen tanto, pero en forma constante y permanente, con el acompañamiento de los docentes, que con muy buena predisposición, atienden a las necesidades de cada uno de los chicos. Sí, perdón. Siempre hemos hablado sobre la cuestión para aquellos que por ahí no tienen alguna posibilidad, digamos, en cuanto a un buen teléfono o a internet propiamente dicho en su domicilio. ¿Ustedes ya lo hacen? ¿Les llevan la materia de forma presencial? ¿Simplemente dejar ahí o no? Lo hicimos en la primera etapa. No lo estamos haciendo en este momento porque no tengo autorización para salir. Para salir. Para ningún personal para salir. Claro, claro, claro. Bueno, quien nos ayudaba era la MUNI. Tampoco lo podemos contar con ellos porque sabemos que está abocado a otra cosa. Sí, a otra cosa. Entonces, solamente pedimos que, bueno, vamos a esperar a esos estudiantes que no tienen los medios. Los vamos a esperar para cuando pase un poco todo esto, recién ahí harán la tarea. Hoy por hoy, solamente con quienes pueden estar conectados en forma virtual, con un teléfono o una computadora. Bueno. Pero, de otra forma, imposible para no exponer a nadie al riesgo del contagio. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Y nosotros vamos a repasar los números de teléfono para que todo aquello que quieran hacer la inscripción lo puedan hacer para poder rendir esta asignatura que usted acaba de contar. Perfecto, perfecto. Yo, si quiere, bueno, dejo el mío, que es el 15-490-560, con característica de la baulaje, 03385. Y el de mi secretaria, que es 15-647-690. Para la población, los que quieran, en el Facebook de la escuela estar anotados para que no tengan que memorizar tanto. Y nosotros anotamos cuáles son las materias, corroboramos y en base a eso se arman los exámenes. Gracias.